Como que se vea lo que yo estoy haciendo y te lo pegas, ¿ok? Ok. ¿Ya está live? Ya estamos live, yo creo. Sí. Bueno, voy a comenzar ahora. Ya le apliqué todo el cóctel en la cara y entonces voy a comenzar con las microagujas. Bueno, a ver, voy a pegar un poquito más. Voy a comenzar por el área del mentón. ¿Cómo sientes esto ahora mismo? ¿Está muy fuerte, papi? No, está muy fuerte. Te lo voy a pasar por toda la cara en este... en esta profundidad. Y tú me dices si lo sientes bien o si no lo sientes tanto, pues puedo ir un poco más profundo. En el área donde tienes hueso aquí, por lo general molesta un poco más por el hueso. ¿Cómo lo estás sintiendo? Está... Ahí está bien. Está bien ahí, no me voy más profundo, ¿verdad? Ok, solamente en el área donde tiene cicatriz voy a trabajar más profundo porque entonces ahí, pues sí, tenemos que ir más profundo para activar todo eso. Que salga un poco de sangre porque eso es lo que nos va a ayudar a reestructurar la piel y que salga rapidito piel nueva porque al hacer una herida en la piel tú estás provocando que la piel funcione como es en su naturaleza, ¿no? O sea, la piel va a actuar según la necesidad que tú le estés forzando o según... Por ejemplo, la piel en el caso de cuando cogemos sol que saben que se pone como tostada, dura o se quema pues hay que foliarla, pero la piel está maravillosa que hace esa protección de queratina dura porque la queratina de la piel es blanda pero se pone como la queratina dura de las uñas y del pelo para proteger la verdadera piel por eso es que se pone... se tuesta y se pone dura y es para proteger la verdadera piel y las moléculas que hay adentro de la piel para que no nos dé cáncer y esas células no se dañen el DNA en la membrana celular no se dañe entonces al nosotros promover y hacer una herida lo que estamos haciendo es que debajo de la capa dérmica a donde están todas las venas, los capilares todas las cosas que promueven una piel saludable como la de los bebés ahí es que de verdad estamos promoviendo que crezca y que haya un cell turnover el cell turnover lo que significa es que hay renovación celular a medida que vamos envejeciendo o que el folículo está tapado con queratina dura tenemos que foliar la piel porque eso es lo que hace que empiecen a salir células nuevas a la superficie de colágeno saludable y de ácido hialurónico ¿te duele mucho papi? ¿le bajas un poco? no, está bien ¿estás bien? sí ok y no había podido venir otra vez estoy mirando ahora puedo mirar si tienen alguna pregunta duda de lo que sea me pueden hacer la pregunta ahora y yo les contesto con calma cuando termine el tratamiento también me pueden escribir a mi inbox y para los que no me han seguido todavía en mi página oficial de mi trabajo me pueden buscar en Instagram por The Healing Nest de Nido de Sanación de Healing Nest o por Piel Sanacés un beso bye bye